Después de 15 años de trabajo se descubre en esta zona la famosa Dama de Ca, ubicada en la parte noroeste, parte de la esquina del templo, donde está el pecho rústico, donde luego vamos a subir. Allá se ubica a esta mujer que cambia toda esta ideología y pensamiento para el periodo prehispánico, ya que a través del tiempo y a través de los años siempre se pensó de que solo existía el patriarcado, hasta que en el año 2005 se descubre a esta primera mujer gobernante. Este es un templo religioso, es un templo ceremonial, similar a Huaca y la Luna, donde tenemos al dios Ayapaé, los oficiantes y los prisioneros. En Huaca y la Luna sí se observan los siete niveles, para esta zona solamente tenemos tres, los tres últimos. Y el que tenemos acá con un poco más de claridad es el famoso mural de los prisioneros, personajes totalmente desnudos que están siendo llevados o conducidos a la cima del templo, con una cuerda alrededor del cuello jalado por el sacerdote, que nos lleva a la zona más alta para luego ser ofrendado, ser sacrificado. En la parte posterior se encuentran los guerreros que habían ganado en sus combates, y estos señores, como una especie de trofeo, se quedaban con toda la indumentaria. Parte ya de la actividad sedentia. ¿Alguna consulta?